Vamos a continuar con nuestra serie de enseñanzas con base en este precioso evangelio, Lucas 6 El idioma español se habla en 22 países del mundo y dentro de cada país hay subgrupos Así que a veces la forma en que hablamos el español pues tiene variantes Y cuando leemos la Biblia, a veces la Biblia tiene palabras que nosotros no entendemos Ya sea por nuestra falta de información o porque les damos una interpretación diferente Hoy vamos a hablar de un tema que se llama, es titulado Bienaventuranzas y Lamentos El título del mensaje de hoy es Bienaventuranzas y Lamentos con base en Lucas 6, del versículo 20 hasta el 26 Y el título procede del texto, allí en Lucas capítulo 6 donde nos quedamos en la última entrega de esta serie En el versículo 21 en la Biblia de las Américas dice Bienaventurados, versículo 22 Bienaventurados Entonces que es bienaventurados, entonces que es bienaventurado Después en el versículo 24 dice pero hay de ustedes, 25 hay de ustedes, otra vez en el 25 hay de ustedes, 26 hay de ustedes Bienaventurados, bienaventurados, hay, sin H La palabra hay es un lamento, es una lamentación de Jesús que anticipa un juicio Y la palabra bienaventurado significa dichoso como traducen otras versiones de la Biblia o feliz Hay pasajes de la Biblia donde dicen que Dios es bienaventurado Entonces que está diciendo acerca de Dios, que Dios es feliz, que Dios es un Dios contento, dichoso A veces tenemos una idea de que Dios es enojón o está enojado Como Él es el juez y el soberano del universo siempre tiene que estar así muy serio Pero en las parábolas de Lucas 15 se nos presenta a un padre haciendo una fiesta feliz Cuando el hijo se arrepiente y vuelve a casa, a una mujer alegre cuando encuentra la moneda perdida A un pastor alegre cuando encuentra la oveja perdida Nuestro Dios es un Dios bienaventurado Y hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas que Jesús menciona en este pasaje Que nos toca en la providencia de Dios y también de los lamentos ¿Por qué vamos a estudiar de este tema? Primero porque estamos estudiando Lucas versículo por versículo Y es el pasaje que nos ha dado Dios en su providencia para estudiar hoy Pero hay cuatro razones que yo encontré para sacarle provecho a un pasaje como este Del versículo 20 al 26 En primer lugar estudiar este pasaje nos va a aclarar quien entra al reino de Dios Número dos, nos va a ayudar a recibir aliento para soportar las pruebas Estudiar este tema nos va a ayudar para saber cómo iniciar un ministerio Porque algunos quieren saber cómo empezar a servir y no saben cómo empezar Y luego nos va a advertir de un gran peligro espiritual Esas son cuatro razones por las que tú debes escuchar este mensaje Que he titulado bienaventuranzas con base en los versículos 20 al 23 Y lamentos con base en los versículos 24 al 26 Esos son los dos puntos de mi mensaje Entonces bienaventuranzas y lamentos Voy a comenzar leyendo el pasaje versículo 20 Dice volviendo su vista hacia sus discípulos decía Ahora recuerden el contexto antes de seguir la lectura En la última entrega de la serie vimos cómo Jesús hizo milagros Prodigios, enseñaba y liberaba a los oprimidos por el diablo Y el tema yo lo titulé cesacionismo o continuismo Ya está disponible en internet para los que no pudieron venir Es una aplicación del tema de la semana pasada Y ahora entramos aquí después de que Jesús ha escogido a sus apóstoles Y ha hecho un primer ministerio ahora con sus apóstoles nombrados Ya identificados los 12 Ahora Jesús detiene su actividad y da una enseñanza Que tradicionalmente la conocemos como las bienaventuranzas El pasaje paralelo del que vamos a leer se encuentra en Mateo capítulo 5 Comencemos leyendo las bienaventuranzas como aparecen aquí en Lucas 6 Del 20 al 23 Y luego vamos a leer el pasaje paralelo de Mateo 5 del 1 al 12 Dice el versículo 20 nuevamente Volviendo su vista hacia sus discípulos decía Bienaventurados ustedes los pobres Porque suyo es el reino de Dios Bienaventurados los que ahora tienen hambre Porque serán saciados Bienaventurados los que ahora lloran Porque reirán Bienaventurados son cuando los hombres los aborrecen Cuando los apartan de sí Colman de insultos y desechan su nombre como malo Por causa del hijo del hombre Alégrense en ese día y salten de gozo Porque aquí su recompensa es grande en el cielo Pues sus padres trataban de la misma manera a los profetas Continúo Pero hay de ustedes los ricos Porque ya están recibiendo todo su consuelo Hay de ustedes los que ahora están saciados Porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen Porque se lamentarán y llorarán Hay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes Porque de la misma manera trataban sus padres a los falsos profetas Ahora el pasaje paralelo de Mateo 5 Versículo 1 al 12 Leemos Mucho más detallado Mateo 5 Y cuando vio a las multitudes subió al monte Y después de sentarse Sus discípulos se acercaron a él Y abriendo su boca les enseñaba diciendo Bienaventurados los pobres en espíritu Pues de ellos es el reino de los cielos Si ustedes observaron en el pasaje de Lucas Solo decía bienaventurados los pobres Y aquí dice Pobres en espíritu Versículo 4 de Mateo 5 Bienaventurados los que lloran Pues ellos serán consolados Bienaventurados los humildes Pues ellos heredarán la tierra Bienaventurados los que tienen hambre Y sed de justicia Pues ellos serán saciados Hago una pausa nuevamente En Lucas solo decía Los que tienen hambre Aquí dice hambre y sed de justicia Versículo 7 Bienaventurados los misericordiosos Porque ellos recibirán misericordia Bienaventurados los de limpio corazón Pues ellos verán a Dios Bienaventurados los que procuran la paz Pues ellos serán llamados hijos de Dios Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos Por causa de la justicia Pues de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados serán Cuando los insulten Y persigan Y digan todo género de mal Contra ustedes falsamente Por causa de mí Regocíjense y alegrense Porque su recompensa en los cielos es grande Porque así persiguieron a los profetas Que fueron antes de ustedes Muy bien Regresamos a Lucas 6 Las bienaventuranzas como están en Lucas 6 Versículos 20 al 23 En conjunto Son al mismo tiempo Una descripción Una revelación Una felicitación Y una invitación Voy a explicar cada uno de estos puntos Vuelvo a repetir Las bienaventuranzas Como aparecen en Lucas Capítulo 6 Versículos 20 al 23 Les sirvieron a Jesús Para cumplir varios propósitos Al mismo tiempo En primer lugar Las bienaventuranzas Son una descripción Una descripción De que Estas bienaventuranzas Que encontramos aquí No se dirigen a cuatro tipos De personas A los pobres A los que tienen hambre A los que lloran No Estas Estas bienaventuranzas Se dirigen A un mismo grupo De personas A un mismo tipo De gente A los discípulos De Jesús Si ustedes prestaron Atención Como empieza Dice el versículo 20 Volviendo su vista A sus discípulos Otro de los términos Que se usa aquí En el mismo versículo 20 Pero en la segunda mitad Dice Bienaventurados Ustedes los pobres Porque Suyo Es El reino de Dios Esta Estas bienaventuranzas Son para El grupo de personas Que se le llama Los discípulos de Jesús Aquellos que ya Pertenecen Al reino de Dios Que más bien dicho El reino de Dios Les pertenece a ellos Son los que sufren Por seguir a Cristo Según el versículo 22 Dice Bienaventurados Son cuando los hombres Los aborrecen Cuando los apartan De si Los colman De insultos Y desechan Su nombre Como malo Por que causa Por causa Del hijo de Dios Así que Todas estas Bienaventuranzas No es una Descripción De diferentes Grupos De personas Sino Todas describen Al mismo grupo De personas Son los Que siguen a Cristo Están captando eso Estos que siguen a Cristo En su mayoría Son pobres Por eso Empieza Como empieza Los pobres Fueron Una prioridad En el ministerio De Jesús Especialmente A la luz Del evangelio De Lucas Miren como Lucas A lo largo De su escrito Ha prestado Atención A este fenómeno De la pobreza Y aquellos Que oyen El mensaje De Jesús Cuando por ejemplo En el capítulo Uno María La madre Del Señor Canta su Magnífica Ese himno De alabanza Miren La descripción Que ella da En el versículo 52 Dice ella En Lucas 1 52 Ha quitado A los poderosos De sus tronos Y ha exaltado A los humildes 53 A los hambrientos Ha colmado De bienes Y ha despedido A los ricos Con manos vacías En quien Está enfocándose Ella En los pobres Pero Observen La combinación Estábamos hablando No de cualquier Tipo de pobres En los pobres Que reciben El mensaje De Jesús En los pobres Piadosos En el capítulo 4 De hecho Jesucristo Cuando define Su ministerio Públicamente En la sinagoga Dice En el capítulo 4 Versículo 16 En Nazaret Llegó a Nazaret Donde había criado Donde se había criado Y según su costumbre Entró en la sinagoga En el día de reposo Se levantó a leer Le dieron el libro Del profeta Isaías Y abriendo el libro Halló el lugar Donde estaba escrito Y observen El pasaje de Isaías Que cita El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para anunciar El Evangelio ¿A quién? A los pobres Me ha enviado Para proclamar Libertad a los cautivos La recuperación De la vista A los ciegos Los pobres Están en el corazón De Jesús En el capítulo 7 Adelante de nuestro pasaje En el versículo 22 Observen como dice Jesús A Juan el Bautista Que está a punto de morir Manda preguntarle a Jesús ¿Eres tú El Mesías o no? Y entonces Jesús Esta es la respuesta Que le manda Juan el Bautista En Lucas 7 22 Le dice Y respondiendo Él le dijo Vayan y cuenten A Juan Lo que han visto Y oído Los ciegos Reciben la vista Los cojos Andan Los leprosos Quedan limpios Los sordos Oyen Los muertos Son resucitados Y a los pobres Se les anuncia El Evangelio Capítulo 14 Una vez más En el versículo 13 Observe nuevamente Este énfasis De nuestro Señor En los pobres Dice Antes bien Cuando ofrezcan Un banquete Llama a ¿A quién? Llama a los pobres A los ciegos A los cojos A los mancos Entonces Como podemos ver En el versículo 21 De este mismo capítulo Lucas 14 21 Dice Una parábola De la gran cena Cuando el siervo Regresó Informó de todo esto Su señor Entonces Enojado El dueño De la casa Dijo su siervo Sale enseguida Por las calles Y callejones De la ciudad Y trae acá ¿A quién? A los pobres Entonces Estas personas Que reciben Las bienaventuranzas Sus discípulos Son mayormente Pobres No es que Jesús Excluya A los ricos Hermanos Porque Va a salvar Saqueo Todavía no llegamos Ahí Ahí en Lucas 19 Nada más Para que Nos sirva De adelanto Para los que No conocen La historia Dice En Lucas 19 Versículo 2 Y un hombre Entró Porque Porque Él vino A buscar Lo que Se había Perdido Así que Jesús También Busca Ricos No es que Todos los ricos Están afuera Incluso El mismo Que se menciona Aquí Abraham Hijo de Abraham En Lucas 16 En el relato De Jesús Del rico Y Lázaro Dice que Abraham Está en el Paraíso Así que Los ricos También se Salvan Porque según Génesis 13 2 Abraham Era muy Rico No solo rico Muy rico Pero el Énfasis De Jesús Y de Lucas Está en Los pobres ¿Por qué? Porque por Alguna razón Según Jesús Hay más Probabilidades De encontrar Discípulos Entre los Pobres Que entre Los ricos Porque Cuán Difícil es Que un Rico Entra En el Reino De los Cielos Es más Fácil Pasar Un camello Por el Ojo De Una Aguja Que un Rico Entre Al Reino De Los Cielos Eso Dijo Jesús Y Algunos Han Dicho No Es que Había En Jerusalén Una Puerta Pequeña De no Más De un Metro Y Medio Que Se Amaba La Aguja Y Por Ahí Pues Para Entrar Por Ahí La Gente Tenía Que Arrodillar O Agachar Y Es Lo Que Está Diciendo Jesús Que Para Existió En Jerusalén A partir Del Siglo IX Jesús Estuvo En El Siglo I Tú No Pasas Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Ni Haciéndolo Carne Molida No Lo Pasas Para Pasar Un Camello Por El Ojo De Una Aguja Saben Que Se Necesita Un Milagro Por Eso Cuando Los Discipulos Oyeron Esas Palabras De Jesús En Lucas 18 Oyeron Es Imposible Casi Que Entre Un Rico En El Reino De Los Cielos Los Discipulos Reaccionaron Como Lo Que Se Esperaba Que Entendieran Dijeron No Pues Entonces Quien Va A ser Salvo Si Los Ricos Es Que Para Los Judíos Ser Rico Era Sinónimo De Ser Bueno Les voy A explicar La Lógica De Ellos En La Lógica De La Teología De La Retribución Judía Funcionaba Así El Malo Es Malo Dios Lo Castiga El Bueno Por Bueno Dios Lo Premia Y Lo Bendice Por Lo Tanto Si Tenemos Alguien Que Es Rico Que Nos Dice Eso Que Dios Lo Bendijo Porque Lo Bendijo Por Bueno Así Que Si Es Muy Rico Pues Entonces Que Es Muy Bueno Y Aquí Tenemos A Uno Que Dice Que Es Muy Bueno Y Que Es Muy rico En Lucas 18 Eso Se llama La Historia Del Joven Rico Este Ha cumplido Supuestamente Todos Los Mandamientos De Su Juventud Y Además Es Muy rico O sea que Si hay Alguien Que Tiene Probabilidades De Entrar Al Reino De Los Cielos Quien Era Este Y A Este Le Dice Jesús No Entras Entonces Ellos Dicen No Pues Entonces Quien Se Va A Salvar Y Entonces Hasta Que Ellos Admiten Eso Entonces Jesús Dice Pues Lo Que Es Imposible Para Los Hombres Para Dios No Hay Nada Imposible Si Dios Es El Único Que Puede Hacer Posible Sobras Eso Es Imposible Pero Dios Puede Hacer Eso Posible Sin Embargo Hay Más Probabilidades Que Un Pobre Lo Reconozca A Que Lo Reconozca Un Rico Ese Es El Punto Porque El Rico Que Dice Pues Yo Soy Hasta El Consentido De Dios Mira Como Me Va Bien Hasta Hago Lo Malo Y Me Sale Bien Además Que Necesidad Tiene Un Rico De Dios Bienaventurados Los Pobres Verdad Los Pobres Sufren Hambre Si o No Por eso La Segunda Bienaventuranza Dice Bienaventurados Los Que Tienen Hambre Porque Serán Saciados Los Bienaventurados Los Pobres Son Objeto De Muchas Injusticias Muchas Veces De Muchas Injusticias Sociales Y También Cuando Se Convertían En Cristianos Eran Objeto De Muchas Injusticias Religiosas Por así Decirlo Por hacerse Cristianos Eran Discriminados Eran Perseguidos Eran Despojados De sus Oportunidades De su Trabajo Eran Considerados Traidores A la Familia Traidores A la Patria Los Que Se Convertían En Cristianos O sea Que Lloraban Sufrían Por eso Por eso Estas Bienaventuranzas Se Dirigen A ellos A los Disípulos De Jesús A los Pobres A los Que Tienen Hambre A los Que Tienen Llanto Por causa De las Injusticias Que Sufren Especialmente Porque Sufren Por ser Cristianos A ellos Se Les Dirige Segundo Las Bienaventuranzas No solamente Son una Descripción También Las Bienaventuranzas De Jesús Aquí Son una Revelación Una Revelación De Que Luis Una Revelación De La Garantía Que Jesús Le Está Dando A sus Disípulos De Que El Reino De Dios Es De Ellos No Dice Será De Ellos Observen En el Texto Regresando a Lucas Dice El Versículo 20 Bienaventurados Ustedes Los Pobres Porque Suyo Es Observen El Tiempo Del Verbo Es De Ustedes Es El Reino De Dios No Dice De Ustedes Será Hay Un Aspecto Del Reino De Dios Que Ya Está Presente Y Es Para Los Disípulos De Jesús Para Los Disípulos Para Los Que Están Dispuestos A Pesar De Su Pobreza De De Su Necesidad De Sus Anhelos Están Dispuestos A Seguir A Jesús A Pesar De Que Sufran Por Él Es Una Revelación De Que En El Tiempo Presente A Pesar De Que Sufren Ya Son Del Reino De Dios Y El Reino De Dios Es De Ellos Y También Es Una Revelación De Que Les Espera A Ellos Una Un Futuro Mejor En Donde La Pobreza Va Terminar Donde El Hambre Va A Pasar Van A Ser Saciados Donde Van A Dicen Estos Versículos En El 20 Suyo Es El Reino De Dios 21 Ahora Tienen Hambre Pero Serán Saciados Ahora Lloran Reirán Dice Ahora Los Aborrecen Versículo 23 Alégrense En Ese Día Y Salten De Gozo Porque Su Recompensa Es Grande En El Cielo Es Una Revelación Para Los Disípulos De Jesús De Que Están Del Lado Ganador Aunque Ahorita Se Aventuranzas Son También Una Felicitación Imagínense La escena Jesús Está Adelante Multitudes Ya lo Vimos En Los Pasajes Anteriores En El Contexto Esas Multitudes Están Conformadas De Diferentes Tipos De Personas Están Los Apóstoles Y Otros Disípulos Que Creen En Jesús Y Lo Siguen Hay Otros Que Son Curiosos Están En El Proceso De Que Creen O No Creen Y Luego Critican Están Todos Revueltos En Esa Multitud La Gente Entonces Jesús Se Para Y Dice Bien Aventurados A Sus Disípulos Como Diciendo Disípulos Bien Aventurados Los Pobres Los Que Tienen Hambre Los Que Lloran Los Que Sufren Por Mi Injustamente Bien Aventurados Saben Que Fue Eso Hermanos Fue Un Cumplido Que Les Dio A Ellos O No Le Dijo Yo Los Reconozco Los Afirmo Yo Sé Que Creen En Mi Que Guardan Mi Palabra Es Una Manera Muy Linda De Jesús De Decirles A Ellos Dios Se Agrada De Ustedes Yo También Me Agrade De Ustedes Bien Aventurados Ustedes Esa Afirmación Debe Servirles Como Estímulo Porque Están Sufriendo Y Probablemente Van A Seguir Sufriendo Las Bienaventuranzas Además De Ser Una Revelación De Ser Una Felicitación Y De Ser Una Descripción Al Mismo Tiempo Son Un Una Invitación Imagínense Aquí Está Jesús Diciéndole A Toda La Multitud Diciéndole A Toda La Multitud Estas Cosas Que Acabo De Mencionar Y En La Multitud Había Gente Que No Eran Sus Disípulos O sea Que Dijeron Pues Esto No Es Para Mí Pero Puede Ser Que Se Necesita Para Que Esto Sea Para Ti Así Que Obviamente Esto Es Una Oportunidad Para Los Que Están Oyendo Que Jesús Está Diciéndole A Los Disípulos Las Recompensas Y La Esperanza Que Les Espera A Pesar De Sus Sufrimientos Y Esto Obviamente Dejaría Pensando Algunos Diciendo Yo También Quiero Eso Yo También Quiero Estar Ahí Pero También Este Llamado No Es Que Aún Faltan Por Convertirse También Esta Invitación Es Una Invitación A Sus Mismos Disípulos Para Que Estén Dispuestos A Soportar Las Pruebas Por Ser Disípulos Porque Tal Vez Como En La Parábola Del Sembrador Vamos A ver Más Adelante Al Llegar A Lucas 8 Al principio Uno Se Con Gozo Pero Cuando Vienen Las Pruebas Dicen No Pues Me Hubieran Dicho Me Hubieran Dicho Que Se Iba A Poner Difícil De Ser Cristiano Me Hubieran Dicho Que Que Pues Que Se Iban A Enojar Conmigo En Mi Casa Que Me Iban A Bajar Las Horas De Trabajo Que Me Iban A Discriminar Que Me Iban A Poner Apodos El Aleluya El Hermanito La Monjita Me Hubieran Dicho Lo Hubiera Pensado Dos Veces Esto Es Un Llamado No Solo A Un Que No Son Disípulos Para Que Consideren Serlo Sino Los Que Son Disípulos Pero Que Están Pensando A ver El Costo De Ser Un Disípulo Es Un Llamado Para Que Para Que Tengan Ánimo Aunque Les Toque Batallar Por Causa De Cristo Es Un Llamado A No Perder La Esperanza En La Recompensa Futura Es Un Llamado También A Darle Prioridad A Los Pobres En La Evangelización Si Darle Prioridad A Los Pobres En Evangelización Evangelizamos A Todos Pero Debemos Ir Tras Los Pobres Porque Ellos Necesitan La Esperanza Futura Que Cristo Ofrece Si Se Convierten A El Verdad Así Que Las Bienaventuranzas En Resumen Son Para Las Personas Como Ustedes Que Vienen Y Oyen Mensajes Como Este Que Muestran Interés En La Palabra De Dios Porque Han Creído En Jesús Y Porque Lo Aman A Través De Las Bienaventuranzas El Señor Jesús Les Felicita Ustedes También Hermanos Y Hermanas Les Alienta Perseverar En Su Fe En Medio De Las Pruebas Y De Las Injusticias Que Algunos De Ustedes Enfrentan A Los Que Ya Son Disípulos También Entre Nosotros Jesús Les Enseña Cómo Iniciar Un Ministerio ¿Saben Cómo Pueden Iniciar Un Ministerio No Pues Es Que Yo En Esa Iglesia No Hago Nada Ahí Nomás Los Cuates Del Pastor Para Que Yo Aprenda Tocar La Guitarra Como Como El Gómez Pues No Va a Estar Muy Difícil ¿Cuándo? Que Le Mueve Ahí A La Computadora Como Edwin No Pues ¿Cuándo? ¿Quieres Tener Un Discípulo? Te Paso La Fórmula De Jesús Busca A Los Pobres Busca A Los Pobres Vete A Un Nourishing Home Ahí Donde Están Los Viejitos Que Nadie Visita Y Que Por Cierto Están Llenos De Hispanos Búscalos Y Hazles Favores Y Áblales A Ellos Vas a Ver Si No Sobra Ministerio Aquí Hay Un Park En Tracy Que Está Lleno De Gente Imagínate Que Te Fueras Un Día Al Supermercado Te Compras Una Máquina De Cortar El Pelo Que Cuesta 9 99 Vienes Y Me Pides Prestada La Pila Que Tengo Ahí En La Oficina Y Te Vas El Sábado En La Mañana Y Le Dices Hey Los Que Quieran Corte De Pelo Gratis Y Te Llevas Tus Guantes Claro Para Que No Se Te Suban Los Piojos Le Dices Hey Corte De Pelo Gratis Y Dices No Yo Ni Sé Cortar El Pelo Ellos No Saben No Te Preocupes Ellos Lo Que Que Quieren Algunos De Ellos Es Que Alguien Les Corte El Pelo Y Les Cortas El Pelo O Imagínate Que Otro Día Entre Semana Vas Le Dices A Tu Esposo Llévame Ahí Y Hacen Un Recuento De Cuántas Casas De Campaña Y Calculas Que Puede haber Dos O Tres Familias Ahí O Personas Y Luego Vienes Y Le Dices Algunas Oye Y Lo Vamos A Repartir Ahí Un Día Si Me Acompañan Y Si No Todos Les Gustan Ahí Los Sandwiches Bueno Pues A Los Que Les Gusten Te Seguro Que A Más De Uno Le Gustará Y Eso Es Solo Un Ejemplo Hermanos Yo No Soy El Que Debería De Diciendo A Ustedes Donde Están Los Pobres Ustedes Son Los Que Deberían Decirnos A Nosotros Porque Yo Me La Vivo Atendiendo A Cristianos Pero Ustedes Son Los Que Salen A Enfrentarse Con La Realidad De Un Mundo En Necesidad Donde Están Los Pobres Detrás Y Saben Por Que En Parte Es Tan Difícil A Veces Hacer Ministerio En Estados Unidos Porque Aquí Hay Mucha Abundancia La Primera Vez Que Vine Estados Unidos Llegué Una Iglesia Donde Asistían Miles De Personas De Muchos Recursos Rentaron Un Tráiler Era Navidad Entonces Hicieron Una Colecta De Cinco Mil Despensas Y Ellos Le Pusieron A Ese Proyecto La Alimentación De Los Cinco Mil En Honor De Aquel Historia De Los Evangelios Colectaron Cinco Mil Despensas De Comida Y Llenaron Ese Tráiler Para Dársela A Los Pobres Nada Más Que Se Les Olvidó Un Pequeño Detalle No Buscaron A Los Pobres Primero Primero Colectaron Las Bolsas Y Ya Que Tenían Las Bolsas Ahora Se Preguntaron Ok Ahora Hay que Repartírselas A Quien Se Las Repartimos Y No Sabían Donde Estaban Los Pobres Así Que Voltearon A Todos Lados Donde Están Los Pobres Ahora Tenemos Que Repartir Cinco Mil Despensas A Los Pobres Ahora Donde Están Los Pobres Porque Puros Ricos Eran Ellos Entonces Dijeron Los Pobres Y Luego Pon Que Se Encuentran Con Ese Un Galanazo Ahí Mexicano Que Donde Vivo Como Misionero Con Mi Esposa Y Yo Llego De Guatemala A La Ciudad De Birmingham Alabama Me Prestan Esa Camioneta Para Ir A Buscar Y Yo Ando Buscando Los Hispanos Y Los Encuentro En En Medio De Una Ciudad Donde No Había Muchos Hispanos Pues Obviamente En La Tienda Mexicana Donde Más En Las Taquerías No Allí Me Los Encontré Y Ahí Los Empecé A Conocer Que Que Onda Y Ahí Me Encontré Unos De Nayarí Y Los Me Inventaron A Comer Unos Tacos De Camarón Y Fui Allá A Un Parque De Trailas Y Empecé A Descubrir Donde Estaban Los Hispanos Y Empezamos A Ser Amigos Entonces Yo Voy A la Iglesia Donde Estudiábamos Inglés Y Me Dijeron Ustedes Andan Ustedes Saben Donde Están Los Pobres Nos Llenaron La Van De Despensas Y Nosotros Y Ahora Vamos A Repatirlos A Los Pobres Lilia Vámonos A Buscar A Los Pobres Hispanos A Los Pobres Hispanos Imagínense Yo Que Llego De Guatemala Y Llego Con Estos Pobres Hispanos Que Nada Más Tienen Un Carro Tienen Cable Calefacción Yo digo Pues Estos Son Los Pobres Están Mejor Que Yo No Pues Esos No Son Lilia Vámonos Y Buscamos Y Buscamos Y Buscamos Y Buscamos Hasta Que Me Calle El 20 Digo No Hay Pobres Aquí No Hay Pobres Porque En Los Pobres En Los Que Yo Estaba Pensando Eran Los Pobres De Allá Verdad Pero Los Pobres De Acá Tienen Carro Tienen Air Acondicionado Pagan Cable A veces Atraen Unos Camionetones Nada Más Verían Venir Aquí Los Jueves Hermanos Cuando Hay Banco De Alimentos Y De Venir Los Martes Que Viene Mobile Fresh Alguien Ha Venido Un Día Me Hablaron Pastor Venga Ayúdenos Porque Aquí Se Llena De Pobres Andan En Unos Carrazos Los Pobres Hermanos Mejores Que Los Míos Esos Son Los Pobres Por eso Es tan Difícil Ministrar En Este País No Me Malentiendan Si Hay Pobres Pero Cuesta Trabajo Encontrarlos Cuesta Uno Quisiera Llevarse Todos Sus Recursos Verdad A Aquel Lado Del Mundo Pero Si Lográramos Hacer Eso Nos Quedamos Pobres Aquí Porque O sea Que Es Un Sistema Muy Injusto Hermanos Tenemos Un Llamado A Buscar A Los Pobres Y A Los Receptivos Porque Esa La Idea Aquí De Los Pobres Son Los Que Tienen La Probabilidad De Ser Más Receptivos Al Evangelio Entonces Ya cree usted En el Señor Jesucristo Si Usted Ya Cree En Cristo Entonces Las Bienaventuranzas Son Para Usted También Si Ya Se Ha Convertido En Su Disci Ya Se Definió Usted Para Ser Cristiano No Debería Demorar Más Esta Decisión Pero Bueno Jesús No Solamente Dio Bienaventuranzas De las Bienaventuranzas El 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 Lamentaciones Lamentos Ay Ay Esa es la Idea Que es un Lamento Es una Expresión De dolor Como De duelo Es Una Advertencia Del juicio Es como Cuando La mamá Está cuidando Los niños Así Todo el Día Ya está Harta Y el El Chiquillo Puras Travesuras Y le Dice Vas a Ver Vas a Ver Cuando Venga Tu Papá Vas a Ver Le voy A Decir Ay Chiquito Vas a Ver Y el Pobre Niño Ya con Eso Tiene Para Comerse Las Uñas Se Empieza A Preocupar Y a Medida Que va Pasando El Reloj Ya Cuando Va Viendo La Hora Que Ya Va Llegar El Papá Ya Está Se Andorinando Ahí En Los Pantanos Porque Ay Ay Pero Cuando El Niño Se Porta Bien Le Dice Muy Bien Muy Bien Entonces Ahí El Niño Le Dice Le Dices A Mi Papá ¿Verdad? Le Dices A Mi Papá Aquí Los Hayes Son Un Lamento Que Jesús Está Haciendo Adelantándose Al Juicio Que Está Por Venir Y Para Quien Son Los Hayes Versículo 24 Y Para 26 Para El Otro Tipo De Personas Todos Los Hayes Que Se Mencionan Aquí Así Como Las Bien Aventuranzas Son Todas Una Descripción Del Mismo Grupo De Personas Contrarias Así Que Los Lamentos De Jesús Como Las Bienaventuranzas También Al Mismo Tiempo Son Una Descripción De Un Grupo De Personas Una Revelación Una Advertencia Y Un Llamado Al Arrepentimiento Son Una Descripción De Quien Es Bueno Así Como Las Bienaventuranzas Son Dirigidas Al Mismo Grupo De Personas No A Cuatro Tipo Diferente De Personas Así También Los Lamentos Y Esas Personas Son Los Ricos Versículo 24 Pero Hay De Ustedes Los Ricos Obviamente Jesús Está Generalizando Aquí No Se Refiere A Todos Los Ricos Porque Ya Expliqué Saqueo Entró Abraham Entró ¿Verdad? ¿De qué Ricos Está Jesús Anticipando El Juicio Los Ricos Que Viven Para Sí Mismos Sin Interés En Dios Sin Interés En Jesús Sin Interés En Los Pobres Son Los Ricos Que Sienten Que No Necesitan La Provisión De Dios Porque Ellos Ya Están Saciados Cuando Cuando Tú Estás Ya ¿Alguna Vez Te Pasó? Mi Papá Se Quejaba De Eso Cuando Éramos Chicos Y Mis Papás Mi Mamá Hacía de Comer Tan Rico Y Mi Mamá No Sé Por qué Tenía Esta Costumbre Pero Terminábamos De Comer Y Le Preguntaba A mi Mamá A mi Papá ¿Qué Quieres Que Te Haga De cenar Y Le Decía No Me Pregúntese Estoy Bien Lleno ¿Por qué Me Preguntas Eso Ahorita Cuando Tú Estás Saciado Eso Pierde Relevancia Para Ti Ese Es El Problema De Los Ricos Se Dan Todos Los Gustos Que Quieren A la Hora Que Quieren En La Medida Que Quieren ¿Por qué Necesitarían A Dios Por qué Necesitarían Preocuparse Por Algún Día Ir A Un Cielo Donde Van A Recibir Riquezas Y Placeres Y Satisfacciones Que Ya Están Gozando ¿Por qué Tendrían Que Pensar En Eso Ricos Que No Les Interesa Sinceramente En Dios Aunque De Labios Para Afuera Puedan Decir Dios Te Bendiga Pero En realidad No Toman En Siero A Dios Mucho Menos A Jesús Ni Tampoco A Los Pobres No Piensan Ni Hacen Algo Para Aliviar El Sufrimiento Del Pobre Versículo 26 Hay De Ustedes Cuando Todos Los Hombres Hablen Bien De Ustedes Porque Reciben La Aprobación Reciben La Admiración Reciben La Afirmación De Los Hombres Hasta Les hacen Sus Programas No Rica Famosa Latina No No Se Pastor Yo No Veo Eso Que Bueno Pero Aquí En California O Los Ricos Y Famosos Son Admirados En El Mundo Entero No Es Cierto Y La Gente Les Aplaude Y Se Hacen Sus Homenajes Ellos Y Se Dan Trofeos Unos A Otros Que Bárbara La Más Bonita Que Bárbara El Más Ricote Que Bárbara El Más Talentoso Y Ellos Dicen Ay Humildemente Gracias A Dios Gracias Gracias A Mi Compadre Gracias A Mi Pero En Realidad Es Puro Darse Alabanzas Unos A Otros Convertirse En Modelos De Admiración De Los Hombres Buscando El Aplauso Buscando La Fama Son Personas Ricas Que No Tienen Una Auténtica Relación Con Dios Personas Que No Siguen A Cristo De Verdad Jesús No Está Diciendo Que La Puerta Del Reino De Dios Está Cerrada A Todos Los Ricos Ya Lo Hemos Dicho Jesús Está Pensando En Los Ricos Que Aman Más El Dinero Que A Dios Fíjense Cuán Insistente Es Jesús En Este Evangelio En Este Tema Capítulo 12 Lucas 12 13 Al 21 Ustedes Recordarán Esa Esa Parábola De Jesús Estoy En Lucas 12 13 Uno De La Multitud O sea Que Le Sigue Una Multitud A Jesús Si O No Verdad Una Multitud Sigue A Jesús Cualquiera Diría Bueno Están Siguiendo A Jesús Son Sus Discípulos No Gente Quiere Oír El Mensaje Imagínense Que Mucha Gente Hubiera Venido A La Reunión Hoy Aquí Están Ya Vinieron A Escuchar El Sermón Y Todo Está Lleno Aquí Así Pero Hasta Ni Hay Asientos Vacíos Hasta La Gente Parada Así Pero Y Antes De Empezar El Mensaje Yo No Voy A Predicar Jesús Aquí No Hombre Pues Madre Y Antes De Predicar Allá Uno De Maestro Señor Dile a Mi Hermano Que Parta La Herencia Conmigo Eso Es Lo Que Está Pasando Ahí En El Versículo 13 Lucas 12 13 Uno De La Multitud Le Dijo Maestro Dile A Mi Hermano Que Divida La Herencia Conmigo O sea Que Este Hombre Vino Supuestamente Como Seguidor De Jesús Pero En realidad Lo Que Quiere Es Para Que Le Den La Parte De La Herencia Que Él Cree Que Se Merece ¿No Es cierto? O sea Que Para Él Jesús Nada Más Es Un Vehículo Para Sacar Más Dinero ¿Entienden El Punto? Realmente De Otro Modo ¿Cómo Lo Explicas? Y Jesús Le Responde En El 14 Pero Él Le Dijo Hombre ¿Quién Me Ha Puesto Por Juez O Árbitro Sobre Ustedes ¿Eso Es Un Sí O Es Un No Le Dijo A ver ¿Quién Es El Hermano De Este A ver Oye No Es Así Dale La Parte De Su Herencia Que Le Toca No 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 A ver Quítenle La Cartera Ahorita Dale Tu Hermano ¿Eso Hizo Jesús Jesús Le Dice ¿Y Quién Me Puso A mí Por Árbitro Financiero Aquí Quién Te Dijo A ti Que Yo Vine Para Para Que Tú Ganes Dinero ¿Eso Es Un Sí O Sí O Es Un No Es Un No ¿Verdad? Y Agrega Jesús Y Él les Dijo Estén Atentos Guárdense De Toda Forma De Avaricia Ándale ¿Qué Le Está Diciendo Con Dedicatoria ¿Verdad? Ahí Te Va Para Ti Ese Que Preguntó A Todos Les Digo Cuidado Con La Avaricia ¿Qué Es Avaricia Hermanos ¿Qué Es La Avaricia Amor Al Dinero ¿Verdad? El Último Versículo Del Relato Versículo 21 Así Es El Que Acumula Tesoro Para Sí Y No Es Rico Para Con Dios ¿Cómo Así? ¿Qué Quiso Decir Jesús Con Así? En Versículo 20 En El Contexto Lo Dice Pero Dios Le Dijo ¿Cómo Y De Dios Para Aquellos Que Ponen Al Dinero Antes Que Dios ¿Saben Cómo Los Llama Dios Y Jesús Necio A Esos Ricos Le Está Hablando Jesús A Los Que Todavía Dicen Que Creen En Dios Porque El Que Va Con Jesús ¿Dónde Está? No Está Ya En La Cantina Está Aquí Con Jesús A La Hora Del Sermón ¿Entienden? Pero Al mismo Tiempo Su Cuerpo Está Con Jesús Pero Su Corazón Está En El Billete De Su Hermano En La Herencia Así Que A Esos Ricos Les Habla Jesús A Los Que Dicen Que Creen En Dios Pero Han Puesto A Dios Y A Jesús Debajo Del Dinero En Sus Vidas En Sus Corazones En Sus Corazones A Esos Les Está Hablando Jesús A Los Que Prefieren Sus Riquezas Como Fuente De Seguridad Y De Estatus Más Que De Dios En Lucas 16 Jesús Lo Dijo Así En El Versículo 13 Lucas 16 13 Dice Ningún Siervo Puede Servir A Dos Señores Porque O Aborrecerá Uno O Amará Al Otro Se Apegará A Uno O Despreciará Al Otro No Pueden Servir A Dios Y A Las Riquezas A Los Que Prefieren Sus Riquezas Como Fuente De Seguridad O De Estatus Antes Que Dios A Los Que No Están Dispuestos A Seguir A Cristo Cuando Les Cuesta Dinero Como El De Lucas 18 El Joven Rico Que Les Mencioné A La Vuelta Lucas 18 Ustedes Conocen La Historia Probablemente En Un Hombre Rico Le Dice Jesús Que Debo Hacer Para Heredar Maestro Bueno Y Jesús Le Dice Porque Me Llamas Bueno Solo Hay Uno Bueno Dios Además Los Mandamientos Conoces No Todos Los He Cumplido Desde Mi Juventud Más Mentiroso Que Pinocho Este Todos Los Mandamientos Todos Los Mandamientos Desde Mi Juventud Estamos Hablando Aquí Con El Arcángel Miguel O Que Todos Los Mandamientos Desde Mi Juventud O Sea En Pocas Palabras Yo Los Y Jesús Mirándolo Lo Amó Según El pasaje De Marcos El pasaje Paralelo Le Dice Te Olvidó Uno Vende Todo Lo Que Tienes Dalo A Los Pobres Y Ven Y Sígueme Y Dice El pasaje Claramente Que Cuando Él Oye Eso Mira El Versículo 22 De Lucas 18 Cuando Jesús Oyó Esto Le Dijo Te Falta Todavía Una Cosa Vende Todo Lo Que Tienes Reparte Entre Los Pobres Y Tendrás Tesoro En Los Cielos Y Ven Sígueme Pero Al Oír Esto Se Puso Muy Triste Porque Era Sumamente Rico Fíjense Lo Que Está Diciendo Jesús Le Está Diciendo Mira Tú Eres Muy Ricote Y Te Crees Muy Bueno Pero La Verdad Es Un Idólatra Del Dinero Eres Un Ábaro Te Lo Voy A Demostrar Si Es Cierto Que Quieres La Vida Eterna Ahí Va Vende Todo Lo Que Tienes Dás A los Pobres Y Ven Y Sígueme Como Dijera Chabelo Te Mira Tú Tienes Tus Riquezas En Las Que Tú Confías Y Yo Soy El Mesías Y Yo Tengo La Vida eterna Deja Tus Riquezas Te Doy La Vida eterna Y Yo Te Doy a mí Sígueme A mí Yo Soy El Tesoro Te Cambio Tus Riquezas Por Mí Si Vienes Conmigo El Resultado Va Ser La Vida eterna Y ¿Saben Que Dijo Él Eso Se Fue Muy Triste No Que Maestro Bueno Y Que Era Un Adulador Maestro Bueno Y Ahora Que Le Dice Jesús Bueno A Vende Tus Riquezas Cámbialas Por Mí Ah No ¿Verdad? Se Fue Muy Triste A Quien Amaba Más De Esos Ricos Estamos Hablando Que Por Fuera Se Ven Muy Espirituales Este Hasta Era Príncipe Muy Religioso En Su Nación Pero Su Corazón Dios Y Jesús Estaban Subordinados A Su A A Esos Ricos Les Habla Jesús A Los Ricos Insensibles Que No Tienen Compasión Por Los Pobres Como El de Lucas 16 En La Parábola O En La Historia El Relato Del Rico Y Lázaro Ustedes Lo Conocen Donde Jesús Habla De Un Hombre Rico Que Hacía Banquetes Con Esplendidez Cada Día Y Lázaro Que Era Un Pobre Miserable Allá En La Salida De Su Portal Anseaba Anseaba Comer Comer Las Migajas Que Caían De La Mesa Del Rico Pero No Le Daban Ni Siquiera Las Migajas A Esos Ricos Les Habla Jesús A Los Ricos Que No Se Arrepienten Porque En El mismo Relato En Lucas 16 30 El Rico Cuando Ya Se Descubre En El Infierno Atormentado En El Fuego Dice Lucas 16 30 Y Dijo No Padre Abraham Sino Que Si Alguno Va A Ellos Entre Los Muertos Se Arrepentirán Y Con Esa Frase El Hombre Admite Una Cosa Porque Está El Perdido Porque No Se Arrepintió Por Eso A Esos Ricos Se Les Dice Hay Este Es el Hay Para Ellos A Los Ricos Como Esos Así Que Los Lamentos De Jesús Son Una Descripción De Ese Otro Grupo De Personas Que A Veces Hasta Parecen Cristianas Y Religiosas Pero En Su Corazón Aunque Exista Un Lugar Para Dios Para Cristo Y Para Los Pobres Ese Lugar Está Muy Abajo Y Encima De La Lista Están Ellos Y Sus Riquezas A Ellos Jesús Les da No Solo Una Descripción Les da También Una Revelación Los Los Lamentos De Jesús Contra Los Ricos Insensibles Al Evangelio Son Una Revelación De Lo Corto Que Serán Sus Placeres Comparados Con La Eternidad Miren Como lo Dice El Texto En el 24 Dice Regresando Ahí Dice Hay De Los Ricos Porque Ya Están Recibiendo Todo Su Consuelo Cuál Es El Consuelo Que Les Toca Ustedes El Que Consigan Ahorita 25 Hay De Los Que Ahora Están Saciados Porque Tendrán Hambre La Única Saciedad Que Consigan La Que Ahorita Consigan Hay De Ustedes Los Que Ahora Ríen Porque Se Lamentarán Y Llorarán Todo El Consuelo Al que Pueden Aspirar Es El Que Consigan En Sus Propios Recursos En Esta Vida Al Morir Tendrán Miseria Se Lamentarán Llorarán Sin Consuelo Seguirán El Destino De Los Falsos Profetas Que Se Menciona En El 26 Hay De Ustedes Cuando Todos Los Hombres Hablen Bien De Ustedes Porque De La Misma Manera Trataban Sus Padres A Los Falsos Profetas Hermanos Cuando Los Falsos Profetas Vivían Gozaban De Estatus Porque Engañaban A La Gente Si o No Pero Ya No Están Han Muerto Saben Cuál Es El Destino Ustedes Saben Cuál Es El Destino De Los Falsos Profetas Ese Que Jesús Anticipó Llorarán Lamentarán La Perdición Así Que Los Lamentos De Jesús Son Una Descripción Son Una Revelación Pero También Son Una Advertencia Y Un Llamado Al Arrepentimiento Si Jesús Les Está Dando La Oportunidad Piensen La Gente Estaba Como Ustedes Están Hoy Aquí Oyendo Ese Mensaje De Jesús Bienaventurados Bienaventurados Ay 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 De los Ricos Ay Y la Gente Está Oyendo Y Entonces Cada Quien Tenía Que Recibir Su Rebanada Del Pastel Chocolate O Vainilla Bienaventuranza O Lamento Que Te Toca Solo Cada Uno De Nosotros Sabe En Su Corazón El Lugar Donde Está Jesús Y El Lugar Donde Están Las Riquezas Porque Las Apariencias Son Engañosas Pero Tú Lo Sabes Y Jesús Lo Sabe También Y El Hecho De Que Él Haya Dicho Estos Lamentos Delante De La Gente Es La 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 Oportunidad De Usar La La Oportunidad De Usar Saqueo Cuando Se Convirtió Ese Rico Se Acuerdan Se Los Recuerdo Si no Se Acuerdan En Lucas 19 El pasaje Que Ya Le Cité Hace Rato En El Versículo 2 Dice Que Era Rico Y En El Versículo Oigan Esto 8 Y 9 Y Saqueo Después De Encontrarse Con Jesús Y Convertirse Dice Esto Puesto En Pie Dijo Al Señor He Aquí Señor La Mitad De Mis Bienes Daré A Quien Creen A Los Pobres Ven La Diferencia Cuando Alguien Se Convierte Las Cosas Empiezan A Agarrar Orden Este Mensaje No Es Para Desanimar A Que Ustedes Tengan Aspiraciones Es Para Que Tengan Cuidado Especialmente Nosotros Que Vivimos En Un Un Como Estados Unidos Donde Hay Tanta Abundancia Primero Y Segundo Especialmente Nosotros Que Vivimos En Una Generación Infectada Por Un Cáncer Maligno Que Se Ha Infiltrado En Las Iglesias De Que Estás Hablando Luis Bueno Estoy Hablando De Una Teología Que Se Conoce Como El Evangelio De La Prosperidad Hoy En Día Hay Muchas Hay Muchos Falsos Maestros Que Desde Afuera De La Iglesia Se Están Infiltrando Y Tratan De Convencernos Abiertamente Y Sin Disculpas De Que Dios Quiere Tu Prosperidad Física Y Material A Como De Lugar Nos Nos Quieren Convencer De Eso Por Ejemplo Una De Las Más Emblemáticas Y Populares Iglesias Evangelicas Del Mundo Hoy Es Una Iglesia Que Se Lama Hillsong Con Sede En Sydney Australia Y Con Campuses En Las Principales Ciudades Del Mundo En su Punto Número Nueve De Su Declaración De Fe Que Aparece En Su Sitio Oficial De Internet Que Todavía Hoy En La Mañana Lo Revisé Para Estar Seguro Que Hasta El Día De Hoy Está Publicada En Su Declaración De Fe Ellos Escriben Lo Siguiente En Inglés Yo Lo Tradujé Dicen Creemos Que Dios Quiere Sanarnos Y Transformarnos Para Que Podamos Vivir Saludables Y Bendecidos Prósperos Con El Fin De Ayudar A Otros Efectivamente Se Oye Bonito Eso Otro Ejemplo Es El De La Iglesia Su Presencia En Colombia Una Iglesia Muy Influyente Que Muchos Aspiran Wow Dicen Esa Iglesia En Mi Último Viaje Que Hice Honduras Conocí A Un Joven Que Si Estaba A Punto De Casarse Miembro De Una Iglesia Y Cuando Te Cases Vas A Salir De Luna De Miel Con Tu Prometida La Que Va A Ser Tu Esposa Si A Donde Vamos Vamos A Colombia A Visitar Esa Iglesia Wow Esa Iglesia Cuyo Pastor Principal Se Andrés Corson En Su Página De Internet Oficial Acerca De Sus Creencias Hasta El Día De Hoy 23 De Octubro Del 2022 En Su Cuarto Punto Afirman Dios Desea Sanarnos Y Prosperarnos Para Que También Nosotros Ayudemos A Otras Personas De Veras Dios Quiere Prosperarnos Dios Jesús Quiere Hacernos Ricos Entonces Hay Que Arrancarle Ese Pedazo A Lucas 12 13 Cuando Le Dice Dile A Mi Hermano Que Parta La Herencia Conmigo Y Jesús Que Le Dijo Quien Te Dijo Que Yo Vine A Eso Como Estos Ejemplos Que Dí Hermanos Cientos De Iglesias De Manera Abierta Y Otras De Manera Más Sutil Infiltran La Falsa Promesa De Prosperidad Saben Que Es Es Esa Promesa Es Un Estímulo A Los Creyentes Con La Idea De Que Ser Rico Debe Ser Una Prioridad Para Los Hijos De Dios Contradiciendo La Afirmación De Nuestro Que Dijo Que Entre Más Rica Sea Una Persona Más Difícil Será Para Ella Entrar Al Reino De Los Cielos Eso Dijo Jesús En Lucas 18 24 Así que a quien le creemos a Jesús o a estos a Cristo o a los cristianos a quien le creemos pero esta influencia hermanos no solo viene de afuera de iglesias famosas de personajes populares no solo viene de Guillermo Maldonado de Cash Luna y de una cantidad interminable de famosos que dicen que no debería yo decir el nombre pero ellos no se detienen para insistir con esas herejías esa influencia no solo viene de afuera saben esta tendencia la traemos todos adentro todos tenemos una tendencia al materialismo en la parábola del sembrador que ya llegaremos a su momento a estudiarla con detenimiento aquí en lucas 8 versículo 14 escuchen las palabras de jesús dice y la semilla que cayó entre los espinos estos son los que han oído y al continuar su camino son ahogados por las preocupaciones las riquezas y los placeres de la vida y su fruto no madura adentro de nosotros tenemos una naturaleza humana que tiende al materialismo que tiende al hedonismo o sea la búsqueda de los placeres pecaminosos todos traemos eso todos somos tentados en eso hermanos miren cada vez que nosotros ponemos ganar más dinero por hacer algo piadoso esta lucha esta lucha se mantiene en nuestra alma y cuando yo digo esta vez pues esta vez entonces no no tengo tiempo para para adorar a dios porque porque voy a trabajar ahí eso es un pedalazo ay ay yo sé que puedo la oportunidad de contribuir al reino de dios pero yo me quiero comprar ese abrigo de pieles que ha sido mi sueño o lo que sea o los dados de media y de esos de oro que ha sido los sueños de mi cada quien sus propios juguetes y ahí está la lucha continuamente continuamente hermanos adentro traemos eso es fácil señalar a los falsos maestros y las iglesiotas pero adentro de nosotros está esta lucha continua por eso Cristo nos llama a ponerlo a él delante de toda riqueza delante de toda avaricia termino leyendo algunos versículos lucas 14 33 dice así pues cualquiera de ustedes que no renuncia a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo lucas 12 15 ya lo leí guárdense de toda avaricia jesús quiere que nuestro interés sea el más grande que el interés por prosperar materialmente no estoy negando que podemos prosperar pero nuestro interés por ser mejores cristianos debería de superarlo jesús nos llama a ser generosos con respecto al reino de dios lucas 16 9 y yo les digo háganse amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando falten los reciban en las moradas eternas yo me siento agradecido con dios por la generosidad de ustedes como iglesia porque nuestros hermanos ocupaban para moverse de barcelona a jordania 850 dólares y ustedes dieron 2235 dólares pero esto puede ser engañoso hermanos un pastor muy famoso aquí en california yo lo escuché lo he escuchado varias veces es admiradísimo y es bautista se para y dice yo doy el 90% de mis ingresos yo no doy el diezmo yo doy el 90% no pues toda la gente se levantó y empezó a aplaudir cuando él dijo eso lo que él no dijo es que nada más de uno de sus libros una vida con propósito ha vendido más de 30 millones de copias hagamos cálculos miren si de este libro nada más de uno de sus libros él vendió 30 millones de copias y nada más ganó un dólar por copia que no creo que haya ganado nada más un dólar de regalías a ver matemáticos cuánto se ganó 30 millones de copias y que nomás haya ganado un dólar entonces cuánto ganó 30 millones de dólares ahora él dice que ha dado el 90% si él hubiera ganado un millón de dólares cuánto dio de ofrendas 900 mil dólares ¿verdad? ¿con cuánto se quedó? 100 mil dólares no muchos de nosotros gana 100 mil dólares al año aquí ¿verdad que no? pero él no ganó un millón de dólares en el supuesto caso que nada más haya ganado un dólar por copia ganó 30 millones de dólares o sea o sea que no ganaría 100 mil dólares multipliquen eso por cuánto por 30 en el mejor de los casos que haya ganado poquito de uno de sus libros así que pararme yo y darme baños de pureza de que yo doy el 90% pero en realidad yo sigo viviendo de hay humildes cuánto les gusta 3 millones de dólares al año de salario ven como eso es ambiguo es uno aparentar que uno es muy generoso les digo algo yo soy pastor que un pastor tenga un salario de no digo de 3 millones de dólares al año de medio millón de dólares al año ya es escandaloso no es escandaloso si yo ganara medio millón de dólares y cualquiera de ustedes lo descubriera se iban de la iglesia no me está haciendo rico con la iglesia eso dirían eso y saben que porque es cierto eso piensa la gente se espera que nosotros los cristianos demos el ejemplo por eso no podemos impresionar con cuánto damos sino más bien con cuánto no damos que pudimos haber dado y eso solo lo sabe Dios y nosotros eso es lo que de veras importa así que el reino de Dios en cierto modo ya está vigente y en cierto modo todavía hay cosas que debemos esperar no es en este mundo en el que vamos a aspirar a todo hermanos sino porque Cristo nos enseñó a orar Padre nuestro que estás en los cielos venganos tu reino porque hay algo del reino que todavía tenemos que esperar y entonces allá mientras tanto hermanos busquemos a los pobres busquemos a los que sufren y démosles el evangelio así podemos empezar un ministerio y a los ricos cuando te encuentres a un rico no te intimides cuando tú te encuentres a un rico o a un famoso en los estándares temporales de esta vida adviértele adviértele que se arrepienta que se arrepiente y se convierta en nuestro Señor Jesucristo porque si no hay 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 guardémonos de pensar y guardemos de los que enseñan que las riquezas y los placeres de esta vida son la prioridad de Dios para sus hijos demostremos que Cristo es nuestro primer amor pagando tributos ¿saben cuál es el primer tributo que el cristiano paga a Dios? es una vida rendida a Cristo de acción de gracias y una forma muy evidente del tributo que le pagamos a Cristo ¿saben cuál es? congregarnos una vez a la semana buscar su rostro leer la palabra orar un tributo de adoración y también cuando contribuimos con nuestros ingresos para el avance del reino de Dios y del evangelio en el mundo continuaremos con la serie de Lucas en la próxima oremos Padre le damos gracias por el aliento que Jesús da a sus discípulos por la advertencia que da a los que no lo son Señor concédenos ser instrumentos de la entrega de la propagación del evangelio a los que sufren a los que anhelan esperanza a los que a los que son pobres en espíritu y oramos para que tú nos guardes de toda avaricia en el nombre de Jesús Amén